Desde que Miguel aprendió a bailar salsa, no deja a sus amigos en paz. Aprende todo tipo de ritmos latinos desde ya. Hay más de 80 lecciones en video que puedes descargar en este instante. Inténtalo por 10 días con un dólar. Baila salsa, merengue, cha-cha-cha, rumba, swing... Y aprende técnicas y estilos para mejorar tu baile. Solo da click en el enlace de este video y ve de qué se trata.